Más de siete años tuvieron que pasar para que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones resolviera a favor del Estado salvadoreño una demanda que interpuso Pacific Rim por 250 millones de dólares. Este laudo arbitral inició en 2009 cuando la empresa minera demandó al país por no autorizar permisos de explotación en San Isidro Cabañas, pese a que en el año 2000 ya se le había dado luz verde para realizar exploraciones. Esta disputa con El Salvador inició con Pacific Rim, pero debido a problemas financieros en la empresa se convirtió en Oceana Gold y dejó al país gastos de 13 millones de dólares. El fiscal general Douglas Meléndez fue quien anunció la decisión de la entidad, pese a que fue Luis Martínez quien participó en la mayor parte del proceso. Y las organizaciones aglutinadas en la Mesa Nacional contra la Minería Metálica expresaron su conformidad con la decisión del organismo internacional. Nosotros obviamente estamos alegres por ese gane, porque es contundente, incluso el miembro del tribunal que ofreció la empresa minera dio la razón al Estado y con ese laudo arbitral se viene a reafirmar lo que nosotros como Mesa Nacional frente a la minería metálica veníamos manifestando, de que era una demanda frívola, sin peso moral, para que la empresa minera estuviera desarrollando esa demanda. Se ha sentado jurisprudencia donde en un tribunal que desde la óptica del enfoque económico también prevalece por las contradicciones que la empresa presentó, que se legisle y se siente un precedente jurídico a favor de la vida y el agua. El panorama que se avecina en el tema minero en el país es muy distinto, pues las organizaciones piden que el Ejecutivo y Legislativo se pronuncien con decretos que prohíban de una vez por todas la explotación minera. A la vez exigen que Oceana Gold se retire de El Salvador. Tenemos la claridad de que el camino que se debe seguir en el país es una ley que prohíba la minería. Por eso es que hoy planteamos que sea por medio de un decreto ejecutivo que se prohíba la minería. Entonces, por eso es que recalcamos la necesidad de que en el país no debe pasar la minería y que se debe prohibir detajo. Esta demanda inicialmente era por 314 millones de dólares y ajustes en los cálculos redujeron el valor a 250. Y desde 2008 se suspendieron todas las licencias de explotación de minería metálica, decisión que aún se mantiene vigente. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó Inmar Batres.